Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tutorial El día de hoy es hacer un video tutorial bastante rápido y quizás un poco corto sobre la solución principal y la mejor para ese error que te puede generar a veces tu dispositivo de Android con la opción o la aplicación de WhatsApp y es que no te llegan mensajes de WhatsApp si no estás dentro de la aplicación y si te escriben o algo así, hasta que no ingreses a la aplicación no te van a llegar los mensajes, o sea, no te llegan notificaciones si estás utilizando otra aplicación o si tienes tu dispositivo bloqueado sencillamente si no estás dentro de la aplicación de WhatsApp o no la abres no te llegan los mensajes esto realmente es un problema muy común aunque no lo crean en los dispositivos de Android y todo es por una pequeña configuración que puede ser tanto que un dispositivo nuevo o que se actualizó recientemente la tiene deshabilitada o por cualquier otra opción que se haya deshabilitado esta opción pero todo lo vamos a solucionar desde la configuración de nuestro propio teléfono vamos a ir a los ajustes a la configuración de nuestro Android y nos vamos a ir al apartado donde vamos a conseguir todas nuestras aplicaciones ingresamos aquí a aplicaciones luego nos vamos a administrar aplicaciones o a aplicaciones dependiendo de tu dispositivo y vamos obviamente a buscar la aplicación de WhatsApp que esté generando este problema, ya sea WhatsApp normal o WhatsApp Business ya que con ambas sucede todos sabemos que están ordenadas alfabéticamente así que siempre van a estar entre las últimas y ustedes van a ingresar a WhatsApp una vez aquí van a irse a redes móviles o uso de datos o datos móviles se van a ir a donde dice datos móviles o uso de datos y aquí hay una pequeña opción que a veces está desconfigurada o deshabilitada que es esta que dice datos en segundo plano o que dependiendo de tu modelo de dispositivo se llame permitir uso de datos de fondo pero que es la misma opción en donde hay que habilitarla para permitir que esta aplicación tenga permiso para utilizar nuestros datos móviles en segundo plano y que es en segundo plano cuando no estamos dentro de la aplicación y no la estamos utilizando puede que esta opción ustedes la tengan así deshabilitada en este caso obviamente a mí me dice que los riesgos que tiene pero ustedes simplemente la habilitan que esté así en azulito como la están viendo aquí y van a luego de que la habiliten van a salir otra vez aquí a la información de la aplicación y van a forzar la detención o a detener dicha aplicación que aquí abajito les va a salir la opción o dependiendo del teléfono que tengan aquí arriba, etc. al momento ustedes forzan la detención van a hacer que la aplicación solo la aplicación se reinicie como desde cero como que se va a cerrar de una vez porque se forzó la detención y al momento en que ustedes la vuelvan a abrir ya este ajuste que se acaba de habilitar en la aplicación como tal que es el uso de datos en segundo plano o el uso de datos de fondo va a estar funcionando y ustedes se van a dar cuenta de que su dispositivo ya va a estar recibiendo mensajes de WhatsApp sin necesidad de abrir la aplicación o de estar dentro de la aplicación para que esto suceda créanme que con este pequeño ajuste este error se les va a solucionar luego si desean pueden reiniciar su dispositivo como para que se reinicie absolutamente todo el sistema y van a ver que todo se... y van a ver que todo se habrá solucionado así que bueno chicos realmente espero que este corto tutorial les sirva muchísimo y les gustó muchísimo déjenme saber en los comentarios si les sirvió no olviden suscribirse y darme su like chao chao